Queda poco tiempo para que los interesados en hacer parte del grupo de estudiantes del SENA se inscriban en el programa de su preferencia. Las inscripciones empezaron el día 6 de febrero de este año y vamos hasta el día 15. Por primera vez en muchos años se dio la oportunidad para que durante 10 días los quindianos pudieran acercarse a los diferentes centros de formación e inscribirse. Desde la dirección del plantel educativo aseguraron además que a pesar de ser una institución que ofrece múltiples beneficios a sus estudiantes, no ha habido mucha acogida por parte de la comunidad. De decirle a los quindianos que siguen habiendo cupos, sigue habiendo la oportunidad para que se acerquen a los diferentes centros de formación o a través de nuestra página de internet para que accedan a una oferta bastante interesante de diferentes programas de formación en los tres centros que el SENA tiene en el departamento del Quindío. Igualmente los estudiantes que hacen parte del instituto extienden una invitación a los quindianos para que aprovechen esta oportunidad educativa. El SENA es una oportunidad muy grande para las personas que de pronto no contamos con los recursos o si contamos con los recursos es algo pues diferente a lo que ya está enseñado. Entonces mi invitación sería a que no que se inscriban, que el SENA tiene muchas oportunidades grandes y muy buenos programas. Una educación de alta calidad y con suficientes cupos para que la comunidad de la región adquiera conocimientos y asimismo mejores oportunidades y garantías laborales.